Hola, soy Rafaela Baronio, tengo 13 años y la música es algo que me hace muy feliz. Bueno, yo me considero una chica que soy muy sociable, me encanta ser amigos y me encanta la música, me encanta cantar y me encanta tocar el piano. También soy una chica que no le tiene vergüenza a nada, yo puedo salir si quiero con un cosplay, con una peluca rosa de puntas y en realidad no le tengo vergüenza. ¿Y te gusta cantar, me imagino, desde siempre o qué? No, desde hace un año y medio en realidad, yo empecé tocando el piano cuando tenía más o menos 9 años y entonces mi papá me dijo, ¿por qué no cantas? Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo, entonces canto desde hace un año y medio que cuando empezó la pandemia. ¡Wow! O sea que en la pandemia y a raíz de la pandemia es que empezaste a cantar. Sí. ¡Qué maravilla! Bueno, ha habido mucha gente que le ha cambiado la vida un poco el tema de la pandemia, no solamente, como ya sabemos, las dificultades, sino con cosas positivas como esta, que de repente cantas y de repente estás en la voz y de repente te elige un entrenador y de repente ganas. ¿Te has imaginado eso? No, pero espero, en serio espero que los entrenadores volteen por mí, aunque sea uno. ¿Y cuál quisieras? No sé, en realidad todos me caen súper bien y los admiro a todos, son un ícono. O sea que todavía no sabes o tienes ahí alguna idea pero no me crees con ti. Por ahí tengo alguna idea. Ok, 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 bueno, vamos a descubrirlo. Ya has venido con tu hermana también. Sí, acá estoy con Doménica. Bueno, mi momento más feliz probablemente fue cuando mi hermanita nació porque yo siempre quise tener una compañera con la cual pueda jugar, pueda compartir cosas de hermana y justo es una chica así que nos llevamos muy bien y nos encanta jugar videojuegos y todo ese tipo de cosas. Ella se llama Doménica, tiene 10 años y a ella no le gusta cantar y tocar el piano como yo, ella más se va para el lado del deporte. A ella le encanta hacer tenis y es su sueño. En general nos apoyamos mutuamente y tenemos una relación muy saludable y buena. ¿Y qué le dirías a tu hermana ahora que está a punto de entrar? No sé. ¡Ah! ¿No sabes? Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a poner las manos así y vamos a darle toda nuestra mejor energía a tu hermana. ¿Y qué le vas a decir? Que tenga demasiada suerte y que cante muy bueno. Eso, muy bien, ya no una apachurre, una apachurre porque sin apachurre no hay energía positiva. Si tuviera un deseo sería poder ganar esta competencia ya que yo creo que si llegara a ganar podría ser como... O sea, me abrirían un montón de puertas al mundo musical y así podría cumplir mi sueño. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rafaela. Rafaela. ¿Tú eres de aquí de Lima? ¿De dónde vienes? Yo soy de acá de Lima. ¡Qué lindo! Rafaela, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 13. ¡13 añitos! ¿Y siempre te gustó cantar en inglés? ¿Te preparaste para esta canción en inglés? Sí, siempre me ha gustado cantar en inglés, aunque empecé a cantar hace un año y medio, no hace mucho. ¡Oh, wow! Pero me gusta cantar en inglés, es mi género favorito, el pop en inglés. Espera, pero hace un año y medio, ¿es por qué? Porque tus papás o alguien en la familia hay algún músico, tienes mucho talento. Gracias. En realidad fue porque yo toco piano desde que era chiquita, desde los nueve años. Entonces, un día mi papá me dijo, ¿por qué no empiezas a cantar? Sería chévere. Entonces dije, bueno, está bien. Entonces tomé clase de canto y todo esto durante pandemia. De verdad que gracias por venir hasta acá. Tienes un tremendo talento y mi admiración para ti. Gracias, gracias. Y dos, por haber cantado en un idioma que no es nato tuyo. Lo has hecho muy bien, muy bien. Mi niña hermosa, Rafaela Preciosa, bienvenida a La Voz Hits. Ya tienes esta oportunidad maravillosa para ti, para que te quites ese clavo de decir, ok, empecé tocando piano. Hace un año y medio me decidí a aventurarme con toda esta maravillosa y amplia aventura de la música, el ámbito vocal. Y estoy completamente segura de que te vas a disfrutar cualquiera de esos dos equipos. Los dos son unos genios. Tienes aquí al compañero Joey Montana. Tienes a la maestra Eva John, que tenga abiertas las puertas de sus equipos. Para que tú elijas el que más te acomode a ti y a todo lo que tienes pensado hacer. Mi reina, no desistas. Tienes un elemento muy importante que es el piano contigo. Siéntate, practica, nunca dejes de hacerlo. Es el instrumento que yo más amo. Al que hace muchos años dejé de tocar y por experiencia te digo, sigue practicando. Sigue haciéndolo, sigue haciéndolo, porque de verdad es la clave para tu éxito. De aquí a todo lo que te resta de vida artística. Felicitaciones. Gracias. Mi querida, te felicito. Eres muy talentosa. Y para abreviar todo ese sufrimiento, solo te puedo decir que te espero en mi equipo. Que te necesito en mi equipo definitivamente. Gracias maestra Eva. Yo te voy a decir algo muy especial. A veces no lo ven así y la gente subestima mucho esa parte. Pedro, para hacer lo que tú hiciste en la parte del chanteo, yo quiero escucharte otra vez esa parte del chanteito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso se llama. Tú tienes los dos mundos. Y mucha gente que canta, cuando trata de hacer lo que tú estás haciendo, nosotros lo llamamos el chanteo, suenan fatal, suenan producidos, no agarran la métrica que tú estás teniendo y tú la tienes. Y yo te necesito en mi equipo porque podemos aprovechar muchas cosas de esos dos mundos, unirlos, tienes lo que está pasando y tienes una voz poderosa que se puede hacer lo que tú quieras. Así que, I'm waiting for you right here. ¡Epa! En este mismo instante. Thanks. Stop. Stop, please. Be quiet. ¿Quieres apostar, Cristian? Yo aposto. A ver, ¿qué vas a apostar? Una cenita saliendo de acá. Yo voy a Yoy. Yo voy a... Y estoy con la familia, estoy con la familia, estoy con la familia. Ahora, ¿con cuál de nosotros te vas a quedar? Bueno, yo en realidad los admiro a todos ustedes, son muy buenos, en serio, a todos, a Daniela, a Yoy, a Eva y a Cristian. Pero yo me voy a ir con Yoy. ¡Gracias! ¡No! ¡No! Ahora vaya, haga el chanteo. Haga el chanteo. Yo quiero que des el chanteo tú. Que haga el chanteo. Haga el chanteo. Dale. Ok, viene la parte del chanteo. Tú sabes que yo soy bien guapo, no soy feo. Estamos aquí, prende la luz, vacilando con toda mi gente del Perú. Ah, sí. Mucho amigo, no enemigo. Qué rico que se fue conmigo, sí. Saludos para mi pana, Cristian. Le mando muchos saludos, ya tú sabes, tengo el flow. Bam, bam. Suena cada vez que yo improviso. Toda la nena está al piso. Dale pa'l piso, dale pa'l piso. Con esa señora yo tengo un compromiso. Ah, pelo rulado, no liso. Tú sabes que yo tengo el guiso. Soy un maestro cada vez que yo salgo. La plata yo sí que la valgo. Un billón de views. No puedes conmigo, seguimos matando en YouTube. Ahora tengo a la nena que canta bien puño y no tira su chanteo. Ah, lo veo, no me lo creo. Vamos otra vez a empezar. Yo te juro que sí vamos a ganar. Tú, brrra. Parámoslo ahí. Ay, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a hacer cosas que la gente va a quedar guau. ¿Y sabe qué? Vamos a hacer cosas que nadie se espera. Nadie se espera. Sí. Bueno, nada, Rafa, súper orgullosa de ti. Este, sabíamos que lo ibas a lograr. Y nada, mi amor, eso es una cosa de felicidad. Ya estamos en la voz. Ya estamos en la voz. Vamos. Sopá está llorando. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Lo que le intenté al final no tiene caso. Dime qué pasó, pa' la derecha. No me gusta, guay. Mi nora, si te das la vuelta. Ay, papá, yay, yay, yay. Ja, ja. Rafa, papá. Ahora tú no me vas a saludar. Venga, saludame. Venga, saludame, que yo me lo merezco. Bien ganado. Vamos a mucho. Bien ganado, hermanito. Bien ganado.